miedo y deseo son dos conceptos que tenemos que aprender a diferenciar de una forma correcta con un enfoque correcto cuando tenemos ansiedad para aliviarnos para sentirnos muchísimo más tranquilos sobre todo cuando aparecen determinados síntomas de ansiedad lo vemos en el siguiente vídeo bienvenidos amigos y amigas hoy viernes a este nuevo vídeo de vive sin ansiedad te está hablando eric y precisamente hoy vamos a empezar a distinguir entre dos conceptos dos términos miedo y deseo que muchos me diréis bueno eric yo sé lo que es el miedo y sé lo que es el deseo para qué necesito aprender a distinguirlos bueno pues en cuanto entremos un poco en materia sobre este vídeo te darás cuenta del alivio que vas a sentir cuando te explique lo que vengo a contarte como bien digo a los que no hayáis visitado todavía la página web o sea la primera vez que nos veis en uno de nuestros vídeos no olvidéis pasar por la página web www.vivesinansiedad.com o www.vivesinansiedad.es tenéis los enlaces justo debajo de este vídeo y descargar los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad tres conceptos básicos que todo el mundo debe conocer para hacer frente a un problema como es la ansiedad para romper posibles estancamientos y para empezar a hacer frente como bien digo a un problema de ansiedad vemos el vídeo luego lo volverá a recordar y ya podéis hacer clic en el enlace entrar en la página web y descargarlo de forma totalmente gratuita bien entramos ahora en materia miedos y deseos porque debemos aprender a diferenciar estos dos términos desde una perspectiva que vamos a ver ahora mismo bien pues es muy sencillo vamos a hacer alusión vamos a hacer vamos a entrar en materia con las fobias de impulsión hace no mucho en el canal hablábamos sobre las fobias de impulsión que son esos miedos o temores que aparecen y que nos hacen creer que podamos hacer algo en contra de nuestra propia voluntad hacer bueno pues perder el control de nosotros mismos de nuestra propia voluntad hacer daño a alguien hacer daño a hacernos daño a nosotros mismos hacer daño a alguien hacer daño un ser querido hacer algo horrible pasan por nuestra mente pensamientos e ideas muy macabras que podrían llegar a darse si llegáramos a perder el control entonces es aquí donde debemos conocer porque estas temores se pueden enquistar y se pueden hacer muy persistentes y pueden molestar muchísimo es aquí donde empezamos a diferenciar entre deseo y miedo en el momento en el que la sensación que tenemos cuando aparece ese temor nos produce en miedo que en su propia palabra de fobia de impulsión ya lo dice nos produce miedo debemos saber perfectamente que lo que estamos teniendo esa ansiedad y que bajo ningún concepto ese miedo va a trascender a la vida real es un miedo irracional es un temor irracional que nada tiene que ver y en ningún momento se va a proyectar en nuestra vida real otra cosa muy diferente sería sentir deseo de hacer algo así sentir deseo de hacer daño a alguien sentir deseo de hacernos daño a nosotros mismos sentir deseo de una idea macabra que está pasando por nuestra cabeza y empezar a maquinar a calcular cómo podríamos hacerlo pero cuando lo que tenemos es repulsión miedo y un temor horrible a que podamos eso pueda ocurrir es pura y mera ansiedad en ningún momento se va a proyectar en la vida real y como bien decíamos en el vídeo anterior que grabamos el martes cuanto más te resistas a ese propio pensamiento más intenso y frecuente se va a hacer por lo cual no intentes resistirte recuerda mis palabras cada vez que aparezcan esos temores sea el temor que sea dependiendo de la persona pues bueno hay un amplio abanico de síntomas de temores sea el temor que sea no intentes resistirte parte de la base acuérdate de mis palabras no pasa absolutamente nada ninguno de los temores de la ansiedad se va a proyectar a tu vida real y por ende no te va a pasar nada no te resistas esa ansiedad es algo normal y se irá disipando se irá disolviendo en el tiempo a medida que vayamos trabajando con la ansiedad vale y es por eso por lo que quería distinguir miedo y deseo miedo pura ansiedad si lo que sentimos es deseo pues así una psicopatología que debe ser tratada de una forma psiquiátrica con medicación bueno pues ya con el profesional cualificado pero cuando esa ansiedad no es más que un mero trastorno emocional que ni siquiera recibe el nombre de enfermedad por lo cual no es más que algo pasajero que ha venido tendrá un tiempo durará un tiempo y se irá del mismo modo de acuerdo así que nada más espero que ahora ya habéis entendido esa diferenciación que debemos aprender a hacer cuando aparecen esas fobias de impulsión sobre miedo y deseo vale bueno amigos y amigas ahora sí os puedo volver a recordar lo de los tres fundamentos vale para así podéis hacer clic en el enlace que hay justo debajo de este vídeo ir a la página web y descargarlos de forma completamente gratuita y bueno pues lo que suelo deciros siempre si os gustó el vídeo agradecería que hicieseis clic en el botón de me gusta que os suscribáis a nuestro canal de youtube y le deis se activa la campanita para que salten notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y no descuidéis tampoco nuestras demás redes sociales twitter facebook e instagram que ya tenemos instagram lo vuelvo a repetir digo porque bueno nos lo estabais pidiendo a voces todos ver y haceros un instagram rápidamente que queremos verlos en instagram bueno pues ya tenemos instagram nos podéis buscar ahí vives sin ansiedad tenemos ya más de 2.000 seguidores y creciendo mucho todos los días así que os esperamos a vosotros también ahora sí me despido deseo un muy buen fin de semana que paséis muy bien muy buen viernes en lo que queda de día y que disfrutéis de este sábado y este domingo al máximo nos vemos el próximo martes os mando un fortísimo abrazo vas a superar tu ansiedad no te quepa duda de ello y aquí estoy yo para ayudarte en lo que sea posible un fuerte abrazo y y y